para apoyarlo cada vez que Ramfi diga algo eso se tiene que hacer viral viral todo el tiempo ahora mismo todos los ramfistas debemos de estar exigiendo como estamos exigiendo nosotros mantener esa figura viva todo el tiempo 24 0 7 como nosotros estamos exigiendo ahora mismo a Ramfi Domínguez Trujillo hay que darle participación en la reunión de líderes políticos convocados por el gobierno dominicano próximamente no puede ser ellos lo van a hacer pero hagamos nosotros la presión vamos a hacer la presión hagámonos vamos a presionar la presión de esto a Ramfi hay que invitarlo invitarlo vamos a una protesta hay tiempo para hacerlo hay tiempo tiene 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 el derecho de escuchar la propuesta en una reunión de líderes no se puede ignorar eso no fue de respecto escúchame no se puede ignorar el liderazgo de Ramfi Domínguez Trujillo jamás es imposible ignorar a Ramfi es quitarle el derecho a un dominicano vamos a protestar vamos a vamos a hacer una protesta hay tiempo vamos a hacerlo hay tiempo dice Jelly Jelly no lo invitan porque saben que es es real la diferencia no hay no hay otro es real la diferencia es la reserva moral política de de nosotros dominicanos indiscutiblemente quieren ellos taparlos no quieren ellos taparlos no lo que está a la vista no necesita pejuelos todos se quieren poner de acuerdo en querer ignorar pero dime tú señores a donde invitan a Guillermo Moreno que es un traidor de la patria a donde invitan al ingeniero Morrison que es haitiano que es haitiano entonces tú me vas a decirme a mí que a Ramfi no lo van a invitar lo que pasa es que recuerda recuerda que ellos son incondicionales a la ONU